Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirse si es la primera vez. Ahora estamos con el rescate de los niños Yoshi, solo nos falta el Yoshi verde y el Yoshi azul, si mal no lo recuerdo, o tal vez el Yoshi verde, no me acuerdo muy bien que digamos. Y estamos con una nueva con Yoshi, que es la niñera de los Yoshis. Parece que no hay forma de esquivarlo. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? SSS Y lo derrotamos Necesitamos de buena racha Y derrotado Y apenas ya subimos de nivel ¿Qué puntos? Aumentar ¿Puntos de corazón? ¿Puntos de flor? ¿Puntos de medalla? ¿Puntos de medalla? No voy al sueño No lo necesito Mejor paso de largo Y repongo una medalla Ya que aumentó el poder de las medallas Voy a ver que me haya... En vez de lo ir daño Más defensa Si Es lo mejor Así para que me dio... Que reciba menos daño Una moneda no me voy a ir a arriesgar Con mucha pena Mucha pena Pero no Esta moneda Vayamos a ver Me quedé aquí No 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 Me atraparon Me atraparon Me quemaron Me quemaron un actador de fuego Para quemarlos Eliminado Recibimos Bien Eliminado Y vamos a usar más flores. Listo. Eliminamos un fusi más. Recibimos un daño por cada fusi. Eso es uno, tres, uno, dos. Eliminamos un daño por cada fusi. Ahí está otro tubo. Eso debe ser trabajo para Watt. El verde estaba asustado. Ve a una de esas flores que giraba y pensé que estaría bien subirse a ella. Entonces salí disparado y girando y girando y acabé aquí. Tras volar un rato. No sé cómo llegué hasta aquí. Estaba muy oscuro. No pude encontrar el camino. Gracias por venir a sacarme de aquí. Ya veo cómo salir de aquí. Así que iré derechito a casa. Esta vez Sushi no acompañó. Mejor siga el camino. Vamos a ver si eso es todo en el rescate de Yoshi. Ah, ¿verdad? Gracias por tu ayuda. Vamos a ver si no me acuerdo de ese último. Vamos a arrepiar por una moneda. Vamos a arrepiar por una moneda. Sí, ya me estoy perdiendo. Tengo que recortar en dónde... Cuál es el camino. Mezcubamos. Aprovechamos. Muy fácil. Para continuar con la serie. Esa es la idea. Supongo que ya deben estar todos los dosis reunidos. Ah, no. En pánico. Vamos a ver cuál falta. Azul, rojo, amarillo, verde, rojo. Vamos a ver cuál falta. Ah, el azul. Toca que ir a buscar al azul. Entonces, esperamos. Pero antes vamos a recuperar las fuerzas. Aquí en el hotel. Ah, al aire... En el hotel a... Un hotel al aire libre. Ha, 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 ha... Ah, ha, ha... Vamos a ver... Ah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué es capaz de recuperar su vida? Pues sí. ¿Por qué es capaz de recuperar su vida? ¿Por qué es capaz de recuperar su vida? ¿Por qué hubiera sido genial si lo estuviera dormido un buen rato? ¿Por qué es capaz de recuperar su vida? 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 Y a recargar la estrella Quien sabe si hace falta Y vamos a un nuevo Un antipichos Por un ataque Eliminado Gracias a A la hechicera de la Suerte No me acuerdo su nombre Pero Pero en ti No importa Mientras me ayude Un momento Hay un lugar Con agua Donde en el chico Cámonos Sushi A ver Ah si Este es el mismo lugar Aquí nois ¿Qué es el mismo lugar? ¿Qué es el mismo lugar? Aquí debe estar Supongo Tumba El tronco Fuera abajo Ah si Estábamos jugando al escondite Tenía que buscarles Pero no encontré a nadie Estuve dando vueltas Hasta que me perdí Tenía razón Sushi La jungla Da mucho miedo Gracias por venir Aquí para buscarme A partir de ahora Seré bueno Y te escucharé Mario ¿Los buscará mi lugar? Voy a casa Ahora mismo Pues ya lo busqué Tú eres el último Yoshi azul Finalmente Encontramos a Al parecer Los otros Yoshis Se van a sorprender De que Ya Los he encontrado Ese Yoshi Azul Que me pidió Bueno Me pidió que buscara A los demás Yoshis En sus hogares Pero Ya los encontré Antes que él Vámonos nadando Navegando En un pescadito Un pescadito Hay varios caminos Y todos son muy buenos Al fin Encontramos A Yoshi azul A todos los Yoshis Aquí es Ups Y esa no era la idea Ahora Vámonos Al pueblo Yoshi Vamos a hablar Mario Viejo amigo El líder del pueblo Yoshis Del pueblo Te estaba buscando Decía que quería Darte las gracias Será mejor Que te des prisa ¿No? Quizás Sientas tan agradecido Que cuenta Donde se encuentra El tesoro Colorado Y su tesoro Ese colorado Si que Va en donde Hay un tesoro A recuperar Nuestras fuerzas Listo Ahora Vámonos A donde Está el líder De los Yoshis Aquí está Ya lo veo Mario Debo agradecértelo ¿Ha salvado A los niños Del pueblo? No No puedo expresar Mi gratitud Eres un héroe De verdad Apreciamos tu valor Al menos Puedo hacer esto Todavía quieres ir A Montelavalava ¿Verdad? He recordado El mejor modo De llegar al volcán Por favor Ven por este camino ¿Eh? Pensaba que estaba Por ahí Por aquí Oh, sí Lo encontré Aquí está Cógelo Por favor El cuervo Jade Todo lo que Se sale fuera De nuestro control En la isla Se lo consultamos A Raffi Raven El maestro De la isla Si alguien puede Ayudar a llegar Al volcán Ese es Raffi Raven Vive en la zona Más recóndita De la isla Si colocas El cuervo En Jade En la salva De Raffi Se abrirá Abrirá Un camino Que conduce A las profundidades De la jungla No he visto A Raffi Desde que yo Era un joven Yoshi Recuerdo Lo increíblemente Difícil Que resultaba Encontrarle Debido a los árboles Y mazorrales De la jungla Estoy seguro Que encontrarás El camino Espero que todos Tus deseos Se hagan realidad Espera un segundo Espera un segundo Debes de tener Un montón De aventuras Mario Entonces ¿Por qué quieres Ir al monte La Balaba? El volcán Es muy peligroso Y hace mucho calor En su interior Si no eres Cuidado Y además Si no tienes Mucha suerte Te azarás Pero no te preocupes Vosotros vais A cualquier parte No lo apruebo Vas al volcán Porque quieres Tratar a la princesa De los chicos malos Historia más tierna Las historias Tan románticas Como estas Me tocan La fibra sensible Ya lo entiendo No puedo dejar Que te vayas solo Yo Sushi Iré a tu lado Hasta el final No tienes por qué Preocuparte Mario Me encanta Cuidar de los demás Si planeas Meterte en la jungla Me necesitarás De todos modos Venga Mario Ese volcán No se va a enfriar Vámonos Ahora si Vámonos al Monte Al volcán De la isla Lava Lava Ya tengo todas Las fuerzas recuperadas Bien Bien Al fin Todo el mundo Se ha calmado Ahora podremos Tener alguna Información acerca Del tesoro Bueno ¿Por dónde empezamos? Pues por Arriba Donde está La estatua De 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 Raffi Raven Si Lo que dice El jefe Yoshi Es cierto Es muy fácil Perderse Mi orientación No es tan fina Que digamos Así que Me puedo perder Fácilmente Verbojade Verbojade Tiembra Que te tiembla Se mueve la estatua A un lado Y ya Ya tenemos camino Y vamos Por la selva Ese Ese Coso Ah Un huevo Vamos a ver Que no me acuerdo Bien Bueno En fin Ya Prácticamente Tenemos que derrotar En teoría Tenemos que derrotar Ese Chey Gai No No me di tiempo Para pegarle Pero bueno No importa Mejor Para enemigos Felicrosos Voy a usar Este Poder Bueno Al menos Uno Al menos No es un Chey Gai Y está dormido Pero no Nos pone Problemas Vamos a Crear un jugo De agua Para aumentar La defensa Necesitamos Dentro Un jugo De agua La medalla De más defensa Recibiremos Un daño Listo Ya los derrotamos Ah Ya los fusiles Despertaron Voy a darles La oportunidad De atacar De tres De un solo golpe Los derrotamos A todos Esa no es la solución Bueno Entonces Se espera Para encontrarla Había que abrir Unos naturales Un cheyzer Un cheyzer Vamos a atacar Los cheyzeres Es un tipo De puzzle El cheyzer Mueve la roca Más poder Más poder Fue la roca Necesito Tapar el cheyzer Para evitar Para así Abrir la entrada Listo Una de esas lianas Sirve Ah Fuzil Corre Corre Me atraparon En fin Voy a dormirlos Con una nana Vamos a recuperarnos Vamos a recuperarnos Vamos a recuperarnos Derrotamos A un Fuzil Bueno No creo que sea tan difícil Derrotar ese Fuzil Toma Derrotados Derrotados Otro Fuzil Otro Fuzil Otro Fuzil Vamos a dormir 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 Toma. Toma. Bueno, vamos a dejar el episodio por ahí. Y eso, que es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete a su video todos los días de acuerdo a los radio de mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por su apoyo al canal. Muchas gracias y a todos ustedes por ver ese video. Si aún no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? Así podrían ver más contenido. Muchas gracias a todos por su atención. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.